soy charly amigos aquí andamos pasando con la manada con la lengua de fuera y como cambió el horario pues el sol está bien fuerte todavía ya les había explicado eso rebajar una hora así que estoy paseando como quien dice una hora antes y el sol está fuertísimo y no les he cambiado no les he querido cambiar el horario más tarde porque más tarde la gente pasa ya sale de su trabajo como les comenté empiezan a pasar bien rápido apresurados por llegar a sus casas y con justa razón verdad y amigos les quería comentar por qué insisten y me insisten en en que les estoy dando muy poquito de comer a mis perros me dicen mucho mucho es que les está dando de comer muy poquito es crezando de comer muy poquito amigos de verdad que no les está dando de comer un poquito por ejemplo ahorita estaba leyendo y es que a julie le estoy dando de comer poquito que se queda con hambre amigos les digo que julie hace unas pero cosototas y eso quiere decir amigos que no está asimilando bien en la comida que aunque como algo como desesperada y parece que le queda hambre este no es un chile estoy dando suficiente tres veces al día la ración y amigos de verdad que ya no les puedo dar más porque no tiene caso que les esté dando permítanme no tiene caso que les dé más más comida porque la hacen poco amigos no tiene caso no tiene sentido no tiene razón estarle dando de más de comer a los perros y ellos acuérdense que sufrieron hambre en las calles y por eso tienen ese ese instinto de comer de más todos ellos ya no pero lo que es julie y lo que es por ejemplo angie ahorita pues ellos como sufrieron hambre ahora quieren aprovechar cualquier oportunidad de comer y eso es un instinto no es algo malo es un instinto no es que se caigan con hambre es que este instintivamente actúan de que cuando hay aprovechar para hacer reservas para cuando no haya y el humano también utiliza de hecho en invierno no sé si se les ha pasado cuando cambiamos a invierno o algo así nos dan muchas ganas de chocolatitos de panecitos de cosas así porque el cuerpo está pidiendo reservas de reservas para que para que ahora que haga frío pues tener reservas o para o para la adversidad verdad igual los humanos igual todos los animales hacen lo mismo tienen un vamos a decir un instinto que los mueve de esa manera que hay que guardar reservas para cuando no haya pero amigos si les estoy dando bien de comer no se preocupen por mis perritos no se preocupen por angie me dicen bastante es que le ha de comer muy poquito amigos no está bien cuatro veces al día una dosis así que hace la estoy subiendo a poco a poco pero acuérdense que ya no le podemos dar de más porque le podemos lastimar su trasero cuando haga haga mucho poco pues se va a dilatar de más su trasero y y sale es contraproducente amigos es contraproducente porque lo que le estamos curando pues se le va a descurar y es un es un proceso de que tenemos que hacer de poco a poco la comida prefiero darle cuatro veces al día poquito que tres veces al día mucho o una vez al día mucho porque luego no lo asimilan no lo asimilan correctamente igual con con julie este como verán y si la observan ya no se le notan mucho los huesitos está este hasta mucho mejor de verdad que ya está mucho mejor julie pero ella sigue pidiendo más comida no tiene llenadera amigos yo le puedo dar dos tres kilos de comida y se los va a comer y que va a pasar o va a vomitar o los va a hacer porque no no hay forma de que su cuerpo los aproveche y te acuérdense que ya le estamos quitando la erliquia y ahorita la erliquia ya no está consumiendo su comida verdad entonces todo lo que lo que le estoy dando lo está aprovechando y lo que no lo está haciendo popó yo les digo que hacen unas bien grandotas mucho más grandes que linda y linda es más grande y eso quiere decir que está comiendo de más sí entonces no podemos darle mucho de comer porque podemos este digo a julie pues 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 la va a hacer lo hace popó y no es justo porque si les doy una buena alimentación muy buena alimentación y luego y se va a desperdiciar está bien caro amigos la comida de ellos y no me y hay allí pues no le podemos dar mucho porque se puede lastimar el trasero y todo y no queremos que se lastime como quiera les agradezco un chorro por estar al pendiente y ser como les dije en la mañana ser mis ojos mis mis demás ojos a mis ojos a mi espalda porque a veces yo no veo lo que está atrás de mí pero ustedes como están observando todo el panorama pues a veces dan consejos que me sirven bastante de verdad les agradezco mucho por todas sus opiniones inclusive si si no son tomadas en cuenta como en este caso que no les voy a dar más de comer porque no es bueno para ellos vente benji benji y y bueno como quieran les agradezco la opinión porque de esa manera y me hace reaccionar y me hace pensar y me hace decir bueno analiza bien la situación le está dando poco le está dando mucho y eso me hace analizar y me hace pensar y si no está haciendo mucha popó este está haciendo poquito o sea por ejemplo ahorita linda tiene dos tres días que hace muy poquito muy poquito eso quiere decir que le está dando una dosis baja de comida más no se ve nada delgada estoy yo prefiero que haga un poquito de popó y lo aprovechen bien que a que lo hagan verdad pero pero bueno les agradezco mucho mucho por estar con nosotros por pasar día a día con la manada y gracias por todos los comentarios bonitos por todo el apoyo por donar por compartir todos estos tipos de vídeos por decirme que estos vídeos alegran su vida de verdad que se siente bien bonito y espero que hayan tenido un buen día que se siente bien bonito y espero que hayan tenido un buen día